Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet desde tu OnePlus Pad. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña Conexión y Compartir, ay perdón, esta, aquí es la tercera de la lista, y luego aquí a la derecha pulsamos Compartir Wi-Fi, esta opción, y aquí podemos arriba activar y desactivar el punto de acceso manualmente, después de activarlo, aquí a la derecha podemos ver el código QR y compartirlo, y aquí Ajustes del punto de acceso, podemos cambiar y ver la contraseña, y también renombrar el punto de acceso. Y bueno, ya es todo, aquí desactivamos el punto de acceso. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!